Buenos días, amortiguero y suspensión Camilo Medina Club Blue Cars Colombia Hoy vamos a mostrar el cambio de bandas De un Chevrolet Aveo Vamos a iniciar soltando los tornillos de la campana Como se pueden dar cuenta Ya habíamos hecho una limpieza Pero el Cristo autorizó el cambio de bandas Posteriormente a que vimos que las del lado derecho estaban desgastadas Iniciamos nuevamente el cambio Soltamos los resortes Soltamos las puntillas Quitamos las bandas Listo Cilindro sin fuga Bandas viejas Resortes Juntillas Graduación Iniciamos la postura De las bandas Colocamos la primera puntilla Colocamos el resorte inferior El resorte inferior Centramos la segunda puntilla Vamos con el segundo resorte Vamos con el segundo resorte Colocamos la graduación Ahí queda Colocamos el automático El resorte protector El resorte protector El resorte protector Enganchamos el resorte corto Al automático Vamos a darle grabación A medida que la vamos dando grabación Vamos separando la banda Vamos separando la banda Posteriormente a eso vamos mirando como va quedando graduada la campana Seguimos dándole grabación Hasta que la campana nos quede Termino medio Posterior a eso ya colocamos la campana Miramos Automáticamente ya que va más corta Con la llanta pues va La llanta pues va más corta